Música Vamos a estar juntos Música Música Verás que me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Música Música Verás que me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Música Oh cachorrito, ¿estás solo? ¿Por qué hay un perro amarillo en el jardín? ¿Te has seguido hasta aquí? Lo siento, troli Música